baratísimo si quieres ahorrar te lo puedes llevar nadie te da más por tampoco como importadora rosita compra con 0% de prima llévate lo que quieras en 12 meses y págalo en 15 quieres ahorrar más dinero cada fin de semana compra tu cama matrimonial queen o king side con un 20 por ciento de descuento venga y solicite su crédito ya en cualquiera de nuestras agencias importadora rosita mi tienda tu tienda nuestra tienda favorita